Claro, ya tengo la resolución de la cual ya se dio por finalizado ya la Comisión Paritaria del 2016, en su aplicación para el 2017. Bueno, ¿para qué después de varios meses viendo esta negociación paritaria, se llegó al final, el día 3 de noviembre de este año, que ya se nos está yendo? Bueno, llegando... ¿Qué se estipula? ¿Qué se estipula de que todo lo acordado en esta paritaria del 2016, es que también la Municipalidad nos va a apoyar en los congresos, en la Asamblea General, que vamos a tener en diferentes puntos del país, referente al apoyo de Citramón Guaral, ¿no? Y dicho sea de paso de que también las licencias sindicales también van a seguir respetando, de acuerdo a como hemos especificado también en la resolución. Y también las capacitaciones a nivel de todo lo que es la Municipalidad, llámese de las diferentes áreas, para poder así llenar un buen servicio a la colectividad y no haya así tantos problemas y demoras en los trámites de los expedientes. Y también en esto hago hincapié de que para que se solucione todo esto, el tema de la negociación paritaria siempre hubo apoyo por parte de personas de que se vieron por conveniente que esta resolución salga de esta forma, bien para los trabajadores, bien para la entidad del Consejo, y que todo ha llegado a un término final en el cual llegamos al acuerdo y poder firmar el acta final en este caso. ¿En respecto al reunión activo? Bueno, también ha habido un incremento referente al costo de vida, que también ya, ese sí fue un tema bien debatido, en el cual se tuvo que postergar dos reuniones y se llegó al final el día 3 de noviembre. Y también para que en esa parte también hubo un buen acuerdo. ¿En qué se basan estos acuerdos que has tomado por tu parte? ¿De repente ha tenido un asesoramiento usted de un representante de Citramón-Lima? Sí, en esa parte sí quiero hacer hincapié, ha habido apoyo bastante, inclusive de personas particulares, que a todo esto se ha tenido que llegar por parte del asesoramiento legal, de parte de Citramón-Lima. En este caso estaba acreditado el doctor Adolfo Peña, que también nos representó en todas las reuniones que hemos tenido acá en la municipalidad. y dicho sea de paso, también está acreditado el compañero César Parzalacua, representante también de Citramón-Lima. Entonces, ¿para qué? Nos están siguiendo brindando ese apoyo para el próximo año también de la misma forma, para poder encaminar bien esta negociación paritaria y para cualquier punto de emergencia que podamos tener con la gestión actual o ver la forma como puede llegar a un acuerdo si hubiera problemas posteriores, ¿no? ¿Para qué? Y en eso hemos quedado y nos estamos reuniendo con los dirigentes de Lima y ver que la cosa siga marchando bien, en bien de ambas partes, bien del municipio y bien por parte de Citramón-Lima. Bueno, ¿estos acuerdos empiezan a regir desde el próximo año? Sí, los acuerdos que siempre se hacen referente a las negociaciones paritarias siempre empiezan a regir a partir del próximo año, en el 2017. Y con la bienvenida de que todos siguen caminando de la mejor manera y no tener problemas posteriores. ¿Estos acuerdos ya fueron comunicados a los demás trabajadores? Bueno, ya tienen conocimiento de que estábamos a espera de esta resolución, pero en la última reunión que he tenido con los compañeros ya ellos tenían conocimiento que solamente faltaba la firma de esta resolución y que ya iba a ser en el transcurso de estos días. Y el día de ayer me han entregado ya la resolución. Y claro, les voy a hacer hincapié también a ellos y hacer la entrega de una copia de esta resolución a cada uno de ellos para que tengan conocimiento.